Hola pequeñines, soy su amiga Nalí y voy a estar con ustedes en su loncherita musical de 6 de la mañana a 6 y media de la mañana a través de las estaciones 100.9 FM y 860 AM estaciones del sistema quintanarroense de comunicación social ¡Se van a divertir! ¡Acompáñenme! ¡Acompáñenme!